Hola amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un cambiador de batería automáticamente es decir cuando la batería se agote podremos cambiar automáticamente por otra batería sin más convenciones los materiales que vamos a utilizar son una protoboard que se encuentra puenteado como pueden ver un cable macho macho unos cables para protoboard un relé a 12 voltios dos baterías o también pueden utilizar una batería y una fuente de 12 voltios un circuito cualquiera que tengan por ahí para probar nuestro proyecto también utilizaremos un potenciómetro para bajar la batería como una simulación un cable cocodrilo de punta macho macho lo primero que haré será conectar el relé ahora de uno de los pines de la bobina del relé vamos a sacar un cable hacia negativo tal y como lo están viendo ahora haremos un puente del pin normalmente abierto del relé hacia el otro pin de la bobina de nuestro relé ahí tal y como pueden ver ahora vamos a conectar la batería para ello vamos a utilizar las dos pinzas cocodrilo de punta macho macho ahí lo guardamos en un lado batería de 9 voltios o de 12 voltios también funciona dependiendo obviamente del circuito que quieran utilizar bueno el negativo lo conectaremos hacia negativo y aún no vamos a conectar el positivo ahora voy a sacar un cable desde uno de los pines de la bobina del relé hacia un punto ahora voy a dejar un espacio ahí para conectar el potenciómetro esto lo hago para simular o bajar la batería conectamos ahí el potenciómetro en esos dos puntos esto nos ayudará para como dije bajar la batería a 0% o estar al 100% ahora voy a conectar la fuente el negativo obviamente va hacia negativo o a tierra y el positivo lo llevamos al pin normalmente cerrado del relé esto es una fuente de 12 voltios bien, ya casi terminamos ahora lo que necesitamos es nuestro circuito puede ser cualquier circuito sacamos un cable del negativo de nuestro circuito hacia el negativo de la otra protoboard o sea hacia el negativo de las dos baterías o de las dos fuentes ahora el pin común del relé lo conectaremos hacia positivo de nuestro circuito como ven ahí está parpadeando el led, esa es la fuente ahora voy a poner la batería ahora voy a poner la batería ahí esa es la batería ahora está funcionando ahí la batería y miren cuando bajamos el voltaje se pasa automáticamente al otro hacia la fuente y cuando se baja o cuando se termina la carga de la batería puede comenzar a la otra batería o como en este caso la fuente bien, ahora voy a hacer el esquema acá mismo para explicarles mejor cómo funciona este circuito lo primero que dibujaré es el relé así a grandes rasgos es el pin común los dos pines de la bobina el pin normalmente abierto y por último el pin normalmente cerrado ahí está no no el pin obviamente abierto este es ahí llevo un punto de referencia siempre y ahí le pongo la bobina es el común que va normalmente cerrado hacia el pin de arriba o sea que normalmente están cuando están sin alimentación están está apuntando hacia arriba está conectado hacia arriba bueno bueno ahora voy a dibujar el ahora voy a dibujar el potenciómetro de 50k pueden utilizar otros también este relé es a 12 voltios aquí bien ahora voy a conectar los cables aquí con lápiz desde el pin de arriba de una de las bobinas lo conectaremos hacia el pin normalmente abierto el otro pin de la bobina va hacia negativo o hacia tierra el pin común va directamente al positivo del circuito que nosotros vamos a utilizar es un circuito cualquiera lo vamos a llamar circuito x bien este es el positivo y este es el negativo bien el pin común como dije va directo a positivo y el otro pin del circuito lo llevaremos hacia negativo bien ahora voy a dibujar acá las dos pilas o baterías hay el positivo y hay el negativo acá la otra pila la siguiente pila que se va a utilizar cuando se acabe la primera bien ahora vamos a conectar los negativos los negativos siempre van a ir a tierra de este también voy a tierra perfecto ahora los positivos como dije anteriormente el potenciómetro es para simular cuando se acaba la batería esto ustedes lo tienen que hacer directo ahora voy a conectar la otra batería que va directo al pin normalmente cerrado de nuestro relé bien cuando esté esto cuando esté directamente esto se va a estar al 100% esto va a estar hacia abajo como ven la batería circula desde ahí hacia abajo cuando está conectado ahí y cuando utilizamos nuestro potenciómetro o sea bajamos a 0 voltios esto va a estar a 0 voltios va a subir hacia arriba y se va a empezar a utilizar la otra batería perfecto bueno amigos eso ha sido todo por este video no olvides suscribirte darle a me gusta y comentar si no te queda algo claro y comentar si no te queda algo claro